Ok. La dirigida de hoy es la número óptima, la última del semestre, y tenemos que resolver una serie de ejercicios, algunas de ellas sobre el problema del consumidor productor, una familia que a la vez es productora y consumidora, y algunos ejercicios sobre intervención del Estado con subsidios e impuestos. Así que empecemos de una vez. La pregunta 1 dice lo siguiente. Una familia campesina produce papá empleando únicamente su trabajo, la función de producción es la siguiente. La cantidad de papá que va a producir solamente depende de la mano de obra que le aplica, y tiene la siguiente expresión. Dieciséis veces la mano de obra, que en este caso la vamos a poner AP, en un rato así porque simplemente es nomenclatura elevada a 0.5. Donde LAP es la mano de obra necesaria para la producción doméstica de papa, no tiene mucha importancia eso. Su bienestar depende de consumir tres bienes. Así que la utilidad o el bienestar de su familia depende de consumir YP, YM y H. Donde YP es papa que produce la produce la familia. YM es un bien de mercado, supongamos que la canaza de consumo de la familia, como un conjunto de bienes, aceites, arroz, cosas que no se pueden producir o que no puede producir la familia. Y H que es ócio, es decir, la cantidad de descanso, de horas de descanso, horas de entretenimiento que tiene la familia. Y que en esta forma, dos por la cantidad de papa elevado a la 0.5, la cantidad de esos bienes de mercado elevado a la 0.5, y la cantidad de ocio a la 0.5. Supongamos que el precio del trabajo es 4, de doble es 4, el precio de mercado de la papa, el precio de la papa es igual a 3 unidades, y el precio del bien de mercado, el precio del bien de mercado es 2. El tiempo disponible de esa familia se le va a llamar T, que en este caso va a ser 15. Y ustedes dirán, pero las familias no tienen en total 24 horas. Sí, pero pueden utilizar 24 horas, pero usualmente se utilizan 15, 16 horas, porque estamos asumiendo que las familias duermen, ¿no? Y dormir no es algo opcional, sino es obligatorio, si quieres sobrevivir. La familia puede dividir su tiempo en tres actividades. Ese tiempo de 15 horas lo puede dividir entre producir papas, entre trabajar en otra actividad que no sea producción de papas, por ejemplo, puede ir a arreglar una casa, pintar la casa de su vecino, o emplearse en una fábrica, lo que sea, pero otra actividad. Por eso le ponemos el trabajo que ofrece al mercado. Y el ocio. Entonces, estas tres cantidades de horas tienen que sumar 15. Bueno, ahí dice, ¿no? LAF es el tiempo que dedica a la producción doméstica de papas, LM es el trabajo en el mercado, ya sean otras ocupaciones o otros tipos de trabajos domésticos. Y H es el tiempo dedicado al ocio. Acá dice, LAF. Que está acá arriba. Vamos a LAF. LAF nos dice que no necesariamente es igual a LM. Bueno, no es redundante. No voy a vamos a ver por qué. Ya sea, ok. Y tiempo dedicado al ocio. Ok. Solo para detallar esto. Cuando vamos a producir papas, resulta que la familia se va a dedicar a producir papas. Pero puede ser de que necesiten mayor cantidad de trabajadores que los que tienen disponibles en la familia. En ese caso, la familia va a contratar personas. Va a recurrir al mercado de trabajo para contratar personas. Va a demandar mano de obra. Pero también puede suceder lo contrario. Que la familia maximice su producción con menos cantidad de personas en las que tienen su familia. Entonces, puede haber, digamos, un miembro de la familia que no sea necesario para producir papas. Entonces, ese miembro del hogar va a ofrecer su mercado, su trabajo al mercado. En ese caso, esa familia va a ofertar trabajo en el mercado. Entonces, puede ser que la familia sea oferente o sea demandante de trabajo. Eso va a depender de en qué punto maximice la producción del bien que tiene. Si para maximizar su producción necesita más cantidad de lo que tiene la familia, va a demandar trabajo. Y si maximiza la producción con menos cantidad de gente que tiene en su familia, va a ofertar trabajo en el mercado. Por eso nos dice que LAF no necesariamente es igual a LAP. La diferencia de esos dos, el de AP y el de AF, nos va a decir al final si esa familia es oferente o demandante de mano de obra. Entonces, vayamos a la parte A. ¿Cuál es el problema económico que enfrenta la familia? Comenta. Este problema, tal como está puesto, se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Maximizar la utilidad de la familia que depende del consumo de estos bienes y del ocio y que tiene esa forma. Pero para eso tiene una restricción que es cómo producen ese bien. Además, tiene otra restricción que es su cantidad de horas que está determinada. Y también tiene una restricción presupuestaria, ¿no? También podemos decir si esta familia, sus ingresos, vamos a poner a un lado ingresos y a otro lado sus gastos. Los gastos son más fáciles de determinar, ¿no? Todos los que consume la familia. ¿Qué consume la familia? Papa. Entonces, el precio de la papa por la cantidad de papa. Más el precio de los bienes de mercado por el precio de los... El precio de los bienes de mercado por la cantidad de los bienes de mercado. Más el costo de oportunidad de estar descansando. Es decir, sus horas de ocio por B doble. Ese es el costo de oportunidad de estar descansando. Descansar te cuesta. Porque en lugar de estar descansando podrías estar trabajando. Por eso es su gasto. Y en el lado de los ingresos sabemos que esta familia como produce va a tener beneficios. Vamos a poner acá pi asterisco que serían los beneficios de la familia. Y además, si está utilizando su fuerza de trabajo va a recibir un salario. Y ese salario potencialmente si trabaja las 15 horas va a ser B doble por T. Entonces, acá tenemos salarios potenciales si trabaja toda la hora más lo que recibe como ganancias por producir y todos los gastos en bienes y el costo de oportunidad de estar ocioso o estar descansando. Además de eso, seguro que hay otras restricciones. Por ejemplo, el costo total de producción. ¿Cuál es el costo total de producción? Sería B doble que es nuestro salario por la cantidad de trabajo que se utiliza, ¿no? ¿Qué más? El beneficio que aparece por ahí es simplemente la multiplicación del precio de la papa por la cantidad producida de papa menos los costos totales que hemos definido. Hay un montón de restricciones acá. pero ese modelito es un modelito separable y un modelo separable se puede como dice su nombre separar en dos problemas. Este problema de optimización se puede separar en dos problemas de optimización. Entonces, ¿eso es lo que vamos a hacer? Primero vamos a ver el lado de la familia en el que produce. Entonces, el problema del productor. ¿Por qué empezamos con el problema del productor? Porque resulta que con la producción nuestra familia va a optimizar y va a recibir un beneficio y ese beneficio le va a servir en su función de restricción, en su restricción presupuestaria para maximizar su utilidad. Por eso empezamos con el problema de optimización de la producción. Entonces, tomamos acá el productor lo que busca es maximizar su utilidad que es la diferencia entre sus ingresos de producir papa menos el costo que simplemente es W por la cantidad de mano de obra sujeto a una tecnología que tiene donde nos dice que la cantidad de papa que va a producir depende de esta tecnología que es 16 LAP a la 0.5 y luego vamos a hacer el problema del consumidor cuando el consumidor maximiza su utilidad que sabemos que tiene esta forma depende de cuánta papa consume cuántos bienes del mercado consume la cantidad de uso que tiene sujeto a su restricción que ya hemos visto hace un rato cuál es que no la vuelva a explicar ok eso sería el problema de la familia la pueden representar de esta forma que es como la forma en un solo problema o la pueden separar en dos problemas distintos es lo que nos pedía la parte A ahora vayamos a la parte B cuánto de papa producirá esa familia entonces para hacer cuánto de papa vemos que era problema del productor entonces maximizamos la utilidad para maximizar la utilidad agarro el problema que tenía acá y este Q lo puedo incluir acá ¿no? entonces tendría maximizo el beneficio que es precio de la papa por la cantidad de papa que sería 16 LAP al 0.5 menos B doble LAP en esa expresión nuestro productor o nuestra familia solamente puede decir sobre cuánto mano de obra va a utilizar es decir su endógena es LAP y sobre lo demás no puede influir ¿no? no puede influir sobre el precio de la papa ni puede influir sobre el salario son precios del mercado como solamente hay una endógena derivo de beneficio respecto a esa endógena y va a seguir los siguientes ahora sí regreso a las pantallas ocho entonces despejando LF sería ocho veces el precio de la papa entre B doble elevado al cuadrado esta expresión que nos dice la cantidad de mano de obra que depende solamente del precio del bien a producir y del insumo que es la mano de obra el precio del insumo que es el salario le vamos a decir que es la demanda por mano de obra de la familia para maximizar el bien para maximizar la utilidad esta familia debería utilizar esta cantidad de mano de obra ocho veces el precio de la papa entre B doble todo eso le va al cuadrado dicho eso podemos saber cuánta cuánto beneficio va a recibir la familia ¿no? sabemos que el beneficio de la familia es igual a precio de la papa por Y por la cantidad de papa menos el costo de producir que es B doble por L AP ¿no? entonces podemos simplemente reemplazar ahí veamos el precio de la papa es una exógena es una precio de mercado no puede hacer nada el YP que es la cantidad de papa que yo produzco es 16 veces LAP a la 0.5 menos B doble LAP y LAP ya la tengo acá ¿no? entonces simplemente reemplazo sería beneficio es igual a precio de la papa por 16 por todo esto ocho precio de papa entre B doble cuadrado todo eso a la 0.5 menos B doble por ocho precio de la papa B doble y todo eso al cuadrado si yo despejo todo eso me va a salir el beneficio que va a recibir la empresa que en este caso va a ser 64 veces precio de la papa al cuadrado entre B doble por dato ahí me dijeron que el precio de la papa es 3 y que el salario es 4 entonces con esos datos reemplazo me sale que el beneficio que recibe la familia es 144 entonces con eso ya respondí por demás la pregunta porque solamente me pedía cuánto produce de papa como si quiero saber cuánto produce de papa voy acá yep es igual a 16 lap 0.5 es igual a 16 por lap que sabemos que es 8 precio de papa entre B doble todo eso al cuadrado pero todo esto es 0.5 si yo reemplazo con los valores que me han dado desde un inicio sé que la cantidad de papa que producen es 96 yo ya tengo tengo la cantidad de papa que producen tengo el beneficio que van a recibir por producir esa cantidad de papa con eso resuelvo el problema del consumidor en la parte C me dice qué proporción de su producción será consumida por esa familia entonces ya sé que la familia produce 140 que produce 96 unidades de papa ahora la pregunta es la familia se va a consumir las 96 unidades de papa va a consumir menos o va a consumir más si consume menos lo que le resta seguro lo va a vender en el mercado si produce se va a consumir más de 96 seguro va a tener que comprar del mercado lo que le falta entonces para saber eso tenemos que resolver el problema del consumidor entonces el problema del consumidor era maximizar la utilidad que tenía esa forma sujeto a una restricción que ya habíamos visto acá aparece justo ese beneficio que hemos hallado ahorita por eso es que primero hallamos el problema del productor porque queríamos saber ese beneficio y bueno resolvemos ese problema de optimización que tiene tres tres endógenas ¿no? las endógenas acá son tres sobre qué variables puede decir la familia sobre cuánto papa consumir sobre cuántos bienes del mercado consumir y sobre cuánto ocio tomar entonces tengo que plantear un lagrangiano esta es mi función objetivo luego de mi función objetivo pongo más lambda donde voy a poner el despeje de mi restricción presupuestaria primero los ingresos y luego los gastos como hay tres endógenas tengo que derivar respecto a las tres endógenas derivada del lagrangiano respecto a YP derivada del lagrangiano respecto a YM y derivada del lagrangiano respecto a H respecto a YP sería 1 por 2 por 0.5 que es 1 por YP a la menos 0.5 por YM a la 0.5 por H a la 0.5 menos lambda precio de la papa igual a 0 luego respecto a YM sería simplemente también YM a la menos 0.5 por YP a la 0.5 H a la 0.5 menos lambda por precio de M igual a 0 y en el óxido algo parecido YP por YM 0.5 0.5 H menos 0.5 menos lambda B doble igual a 0 en los tres casos puedo despejar lambda acá lambda es igual a todo esto YM 0.5 H a la 0.5 YP 0.5 pero que está con el signo con el exponente negativo esto por uno entre precio de PAP K lambda es igual a YP 0.5 H 0.5 entre YM 0.5 por uno entre precio de esos bienes de mercado y acá lambda es igual a YP 0.5 YM 0.5 entre H a la 0.5 por uno entre V2 entonces hay tres landas y los tres landas los puedo los puedo igualar ¿no? Esto tiene que ser igual a esto y este también tiene que ser igual a lo anterior porque es el mismo landa pongo igual que igual ¿se puede ir algo? si no veamos que se puede YM YM vamos a tratar de YP vamos a por ejemplo multiplicar TO por YP a la 0.5 si multiplico TO por YP a la 0.5 tendríamos YM a la 0.5 por H a la 0.5 por 1 entre el precio del papa igual a YP H 0.5 entre YM 0.5 por 1 entre el precio de M igual a YP sería acá YP YM a la 0.5 entre H a la 0.5 y por 1 entre W lo mismo puedo hacer con YM y con YH todo esto lo voy a multiplicar por YM a la 0.5 por H a la 0.5 y tendría acá YM por Y por H entre el precio de papa igual a YP por H entre precio de M igual a YP por YM entre W y esa sería mi condición de maximización esta es mi condición de maximización esa condición de maximización me está diciendo lo siguiente que bueno es otra forma de verlo que es utilidad marginal entre el precio del bien X igual a utilidad marginal del bien Y entre el precio de Y Y así pueden seguir la utilidad marginal de Z entre precio de Z hacia el infinito esa es una forma de generalizar esta condición que está diciendo que la última unidad de consumo de cada bien en términos monetarios por eso es que entre precio tiene que ser el mismo en otras palabras que cada sol adicional que gastes en cualquier bien tiene que darte la misma utilidad el último sol que gastas en papa te da la misma utilidad que el último sol que gastas en los bienes de mercado y eso debe ser igual y ese un sol también te debe dar la misma utilidad al consumir la última unidad de ocio a eso se refiere esto se puede dividir en varias condiciones no puedo utilizar una triple igualdad y meter en una ecuación pero puedo separarlo separo esto por ejemplo tendría y m por h entre el de p igual y p h entre el precio de m puedo utilizar esto y p h entre p m igual y p m entre w y luego puedo utilizar este con este que sería y m h entre pc de p igual a y p y m entre w ahí tengo tres condiciones esas tres condiciones las voy a utilizar reemplazar reemplazándolas en estas tres ecuaciones en donde estamos en la restricción presupuestaria perdón acá yo hago uno de ellos y ustedes les puede quedar para acá los demás dos por por ejemplo tengo esta restricción presupuestaria entonces b t más los beneficios es igual a precio de p por yp más precio de m por ym ym quiero ponerlo en función de yp entonces busco donde en cuál ecuación hay una relación de ym con yp ym con yp en esta ¿no? sí entonces utilizo eso lo voy a despejar ahí ym sería ym por h entre precio todo esto yp por h entre pm h se va h se va ym es igual a yp entre pm vamos a sacar reemplazo eso ym es igual a yp entre precio de perdón falta el precio de p ym precio de p yp precio de m precio de p más más w y ese w también necesito ponerlo en función de yp entonces busco qué condición me satisface eso entonces h con yp donde aparece h con yp aparece acá entonces agarro esa condición ahí se va en ym quedaría h igual a precio de p es igual a yp entre w entonces h sería yp por precio de p entre w reemplazo eso sería acá yp por precio de p entre w acá está mal escrito que sería yp por el precio de p lo que estoy haciendo es simplemente para uno de ellos entonces en toda esa ecuación la única endógena es yp si yo despejo yp ahí me va a dar mi demanda por cantidad de p entonces yp ustedes pueden hacerlo con más tranquilidad me va a dar de doble t más la utilidad entre tres veces el precio de la papa como esa ecuación de la papa solamente está en función de exógenas yo voy a llamar a eso a la demanda de de mi cantidad de papa lo que la familia demanda de papa y lo mismo puedo hacer para los demás bienes entonces nos vamos a demorar un montón pero ustedes lo pueden hacer lo mismo entonces yo puedo agarrar esto donde ya tengo yp y ese yp lo puedo reemplazar acá y con eso voy a tener la demanda de los bienes de mercado que va a salir algo parecido de doble temas la utilidad entre tres veces precio de ese bien de mercado luego esto puedo llevarlo este yp puedo llevarlo acá y me va a dar mi demanda de ocio que va a ser también algo parecido con eso tengo mis tres demandas mis tres bienes que me dan utilidad qué más si reemplazamos los datos nos dan cuánto es doble nos dicen que es 15 nos dicen que el precio de la papa es 3 precio de los bienes de mercado 2 el salario 4 si reemplazamos eso acá nos va a dar que la cantidad demandada de papa es igual a 22.7 la cantidad demandada de bienes de mercado va a ser 34 y la cantidad de ocio demandada va a ser 17 entonces veamos lo que nos interesa acá nos dice la familia quiere consumir 22.7 papas pero la familia solamente produce 10 96 papas entonces está produciendo más de lo que quiere consumir entonces esa resta 96 que es lo que produce menos lo que consume que es 22.7 es 73.3 a eso le vamos a llamar la cantidad que oferta de papa pues como está produciendo por encima de lo que de verdad quiere consumir la familia va a llevar ese excedente al mercado y lo va a vender si hubiera sido al revés que la cantidad que producen es menor a lo que quieren consumir entonces la familia hubiera ido al mercado a comprar papa entonces hubiera sido un comprador ahora lo que está haciendo es un oferente ofreciendo papa y nos están preguntando qué porcentaje consume entonces qué porcentaje consume consume 22.7 de 96 unidades y eso es 24% entonces la familia está consumiendo el 24% de lo que produce entonces el 76% lo está llevando al mercado en la pregunta nos dice ¿cómo cambian las respuestas en B y C si el precio de la papa cae en dos unidades explica sus resultados no tengo que hacer ejercicio de vuelta ¿por qué? porque ya lo tengo en variables ¿no? por ejemplo si me voy a poner el productor yo sé que esta va a ser la demanda de perdón la demanda de papa de mano de obra entonces simplemente reemplazo con los nuevos datos ¿no? ahora el precio de la papa ya no es ya no es cuánto era inicialmente inicialmente era 3 ahora cae en 2 y ya soy simplemente 1 ¿no? entonces con esos nuevos datos reemplazo en esta ecuación me va a salir que la cantidad demandada de papa perdón la cantidad demandada de mano de obra para producir papa es igual a 8 igualito con la cantidad de papa que produce la familia ya tengo la ecuación acá ¿está? simplemente reemplazo ¿no? sería en ese caso 64 perdón acá dice si el precio de la papa cae en 2 unidades debería ser la papa cae a 2 unidades hay un error chicos en la parte ahí dice si el precio de la papa cae en 2 unidades debería ser cae a 2 unidades si no vamos a tener problemas con el solucionario que le vamos a mandar a ustedes estamos asumiendo que el nuevo precio de la papa es 2 la cantidad producida va a ser 64 igualito con los beneficios ya tenemos la función de beneficios simplemente reemplazamos y nos va a dar 64 luego nos vamos al problema del productor perdón del consumidor y ya tenemos las demandas lo único que falta ahí es cambiar la variable que antes era 3 ahora es este precio era 3 ahora es 1 pero no antes es 2 con eso nos va a salir que eso es 13 puntos de 28 la cantidad de óxido es 10.3 y también podemos hallar la cantidad de bienes de mercado que va a ser en realidad la misma en este caso hacemos lo mismo comparamos esto es lo que produce de papa y esto es lo que consume de papa entonces 64 menos 13.78 va a ser la cantidad que la familia va a llevar al mercado a vender en este caso va a ser 50.22 ¿qué pasó? antes era 73 ahora es 3 ahora veamos acá sacamos 24% acá va a salir que es 13.78 entre 64 13.78 entre 64 sería 21.53% entonces si el precio de la papa cae ¿qué va a suceder? va a ser menos rentable para la familia producir papa ¿qué va a preferir la familia? producir menos ¿no? por tanto va a ofertar más trabajo en el mercado es por eso que la familia produce menos ahora produce 64 antes producía 96 y solamente va a consumir el 21.53% de lo que produce tiene sentido ¿no? ¿tienen preguntas hasta ahí chicos? yo sé que es un ejercicio largo y bien revesado ok ok resulta que nos dicen que el precio de la papa ha caído si nos vamos nosotros a nuestra curva de oferta decimos que cuando el precio de un bien cae la cantidad producida del bien se rehúse ¿no? y es lo que está sucediendo el precio de la papa cae por tanto la familia va a decir producir menos papa por eso es que antes producía 96 ahora produce solamente 64 entonces en ese escenario la familia lo que va a preferir es utilizar menos cantidad de trabajadores por tanto las personas de la familia van a decir oye producir papa no es tan no es tan rentable ¿no? mejor vayamos a producir a otro sector donde se van a trabajar otros lugares se van a emplear como albañiles no sé electricistas lo que sea eso también es otro efecto en lugar de dedicar sus horas de trabajo al ocio pero sus horas de trabajo a trabajar en la familia en la fábrica de la familia le van a dedicar a utilizarla en el en el mercado y por eso podemos verlo acá ¿no? tenemos esta ecuación que es T igual a L F más eso no está en el solucionario pero podemos ampliarlo L a F más LM más H T es 15 las horas de trabajo las horas de ocio son 10.3 entonces lo que resta tiene que dedicarlo entre trabajar en el mercado y trabajar en la producción sería 15 menos 10.3 sería 4.7 la cantidad de horas que se dedica a producir en la familia más la cantidad de horas que produce en otra fábrica sería 4.7 ¿cómo desagregamos eso? podemos ir por ejemplo acá a mi cantidad de ocio acá tengo mi cantidad demandada de ocio por acá habrá alguna ecuación donde podemos sacar eso déjame ver y acá LAP ¿dónde está LAP? ¿dónde está LAP? no lo hemos hallado pero debe estar por acá LAP LAP que es ocho es la cantidad de horas que nuestra familia necesita para producir papel ¿no? pero solamente tiene 4.7 horas disponibles eso es medio raro entonces ¿qué hacemos? resulta que la familia va a dedicar ocho horas a producir pero va a dedicar va a necesitar va a necesitar ocho horas de trabajo para producir pero solo tiene disponible 4.7 el resto que es ocho menos 4.7 que sería 3.3 horas las va a vender al mercado las vende pero las compra al mercado ahora veamos qué sucede en el caso anterior o en el en nuestro en el anterior acá en este que teníamos que era sin cambiar los datos acá sucedía que las horas de ocio eran 17 ¿no? entonces 15 menos digamos eso T es igual a H más L AF más LM la cantidad de ocio en este caso era 17 como sería 15 igual a 17 más L AF más LM o sea acá nos va a aparecer negativo menos 2 resulta que esta familia va a necesitar para trabajar ¿cuánto? ¿dónde está LM? LD o LM LD necesita necesita acá reemplazamos porque no lo hemos hallado sería 8 por el precio de la FAP para 3 ¿no? horas de trabajo se fue la pantalla entonces les decía según esta ecuación la familia necesita 36 horas de trabajo para producir PAP pero solamente tiene disponibles menos 2 horas es decir al contrario en este caso lo que va a hacer la familia es ir al mercado para contratar va a contratar trabajadores en el mercado contratar trabajadores tenemos LM lo que produce el ócio es menos 2 entonces si para producir necesita 36 horas pero nuestros trabajadores están descansando mucho más entonces vamos a necesitar comprar 38 horas ¿no? entonces acá resulta que la familia va a contratar en el mercado 38 horas y acá va a contratar solamente 3.3 horas en el mercado interesante ¿no? como el precio de la papa era altísimo al inicio tenían que contratar un montón de trabajo en el mercado ahora como el precio de la papa ha caído contratan menos cantidad de trabajo en el mercado y yo sospecho que si el precio sigue bajando van a ya no van a contratar ni siquiera trabajadores en el mercado solamente van a producir ellos en ambos casos las familias dedican todo su tiempo a producir papas no producen no dedican nada a pender al mercado es decir LM en ese caso sería cero en ambos casos LM sería cero en ambos casos porque están necesitando más horas de lo que ellos pueden dar pero están contratando trabajadores adicionales si va a suceder si va a seguir bajando el precio seguro que al final van a decir el precio de la papa es tan bajo que no producimos no nos conviene trabajar en la planta de nuestra casa que produce papas mejor cerremos esa fábrica y vayamos todos a trabajar a una fábrica externa también puede suceder hasta ahí pregunta chicos yo sé que hacen revisado esto pero creo que es la única vez que van a ver ese tema en toda su carrera si necesitan algún ejemplo adicional en el libro de Garavito hay un par de ejemplos muy bien explicados utiliza la versión o la edición 2 de la profesora que está mejor explicado en la versión 1 de la edición 1 de la profesora Garavito hay un problema parecido a este pero hay un pequeño error al momento de hacer los cálculos así que los puede confundir se dan cuenta del error normal no hay problema voy al 2 en el 2 nos dice lo siguiente supongamos que las preferencias de las familias campesinas pueden ser escritas o representadas por la siguiente función la utilidad de esta familia depende de CA de CM y de H donde sea es el de 0.5 CM es 0.5 H es 0.5 muy similar al anterior donde sea es el consumo de bienes agrícolas que podría ser PAPA CM es el consumo de bien manufacturado que en el otro caso podría ser YM y H la cantidad de ocio es prácticamente la misma función utilidad pero la función de producción agrícola es un poquito distinta la función de producción agrícola depende de dos factores de mano de obra y de capital entonces la tecnología tiene que combinar mano de obra con capital LA es la mano de obra y K es capital además se sabe que la familia puede dedicar su tiempo a la producción doméstica es decir el T puede ser dedicado a la producción doméstica L puede ser dedicado a la producción del mercado LM o también puede ser dedicado al ocio igual que en el caso anterior y el salario va a ser PL no le ha puesto B doble sino PL y que los consumidores son tomadores de precios de mercado de los bienes y factores plantea el problema de optimización que enfrenta la unidad doméstica y indique cuáles son las variables endógenas y exógenas la familia lo que va a hacer es maximizar su utilidad por tanto lo que vamos a tener es lo siguiente maximizar la utilidad que depende de todo esto sujeto a que esta familia tiene una restricción presupuestaria y la restricción presupuestaria tiene que ser gastos igual a ingresos entonces a un lado vamos a poner gastos a este lado ingresos y a este lado gastos ¿qué ingresos tiene la familia? a ver primero veamos que sus ingresos son el precio del bien que fabrica multiplicado por la cantidad que produce que sería la cantidad A ¿no? esos son sus ingresos por otro lado también resulta puede ser sus únicos ingresos ¿no? no hay más ingresos es el único ingreso que tiene precio del bien que produce por la cantidad del bien que produce eso sería sus ingresos ingresos sus gastos son primero lo que gasta en consumir el bien de mercado también lo que gasta en el bien que produce ¿y por qué voy a poner eso? ¿ustedes dirán? estoy poniendo que gasta en el bien que produce porque de alguna manera hay un costo de oportunidad ¿no? en lugar de estar produciendo podrían estar comprando directamente de mercado es por eso que estoy poniendo ese el precio de lo que están consumiendo de su producción entonces es un costo oportuno además como esa familia es una familia que produce sus propios bienes necesitamos ponerle el costo de de producción entonces por ejemplo necesita pagar a los trabajadores que en ese caso serían los trabajadores que contrata necesita pagar a la cantidad de capital que contrata ¿qué más? eso es más ¿no? más más con gastos ¿qué más necesita pagar? necesita pagar también su cantidad de ocio porque el ocio tiene un costo oportunidad y en los ingresos me olvidé poner que nuestra familia como tiene una cantidad de de tiempo disponible podría dedicar todo el tiempo simplemente a a trabajar ¿no? entonces T por W sería como su ingreso potencial si trabajara todo el tiempo es una restricción bastante grande ¿no? aparece la cantidad de mano de obra acá ¿qué más? ese sería todo nuestro restricción presupuestaria que es bien grande la diferencia de la anterior es bastante grande porque ahora utiliza también capital ¿qué más? tenemos otra restricción que es la cantidad de tiempo se tiene que distribuir entre lo que fabrica entre lo que va a ofrecer al mercado y en ocio ¿qué más? la cantidad de mano de obra que utilizan en la producción tiene que ser la cantidad de mano de obra que da la familia y además la mano de obra que recibe de mercado no tenemos esas restricciones ¿qué más tenemos restricciones ahí? bueno también la forma de producción ¿no? dime ¿por qué ahora en la parte de los beneficios o sea ya no puso como que el costo de producción o ya no hay acá el costo de producción está acá ahí lo puso para allá ah ya sí acá ya gracias nos tenemos acá un montón de restricciones ¿no? otra forma de solucionar alternativa a la anterior es no separar el modelo sino utilizarlo de frente todo pues a veces podemos separar el modelo a veces no podemos separar el modelo este modelo del ejercicio uno tal como estaba acá lo hubiéramos podido resolver sin separar tranquilamente este ejercicio dos vamos a ver que no se puede separar todavía no lo vamos a ver vamos a verlo en las siguientes en la c creo pero por el momento asumamos que no se puede separar por el momento por supuesto entonces si no se puede separar lo que tengo que hacer es agarrar todos mis restricciones y convertirla en una sola entonces lo que voy a hacer es agarrar este T reemplazar acá agarrar este LA y reemplazar despejar este LM y reemplazar acá esta cantidad reemplazar acá de modo que tener una sola restricción presupuestal entonces cuando voy a hacer todo eso va a resultar que voy a tener una sola restricción una sola ecuación entonces mi problema se va a resumir así maximizar la utilidad que ya sé que tiene esta forma C A a la 0.5 C M a la 0.5 H a la 0.5 en el solucionario está paso a paso es un poquito largo de cómo se incluyen todas esas ecuaciones a una sola pero al final le va a salir algo así que está sujeto a toda esa restricción no vale la pena hacerlo paso a paso porque es álgebra no se preocupen si se dan cuenta todo esto sería como el beneficio que se está diciendo el precio por la cantidad producida menos los costos en mano de obra y en capital esa es toda la restricción que ha sido simplificada estas cuatro ecuaciones han simplificado una sola entonces eso se hace como tiene dos lagos un lado positivo y un lado negativo el lado positivo es que ahora tienes una una optimización sencilla el lado malo es que tienes un montón de variables endógenas entonces hay que derivar respecto a un montón de variables endógenas veamos cuáles son las endógenas primero las endógenas respecto a lo que puede decir en el consumo la familia puede decir cuánto consumir de A cuánto consumir de mercado cuánto ocio tener en el caso de su decisión de trabajar puede decir cuánto mano de obra utilizar cuánto capital utilizar según eso puede decir cuánto de trabajo utilizar en la fábrica cuánto utilizar de trabajo en en el mercado y cuánta cantidad producir el bien entonces hay un montón de endógenas qué más se me olvidó algún endógena veamos MS y bueno la oferta final de mano de obra que sería LW y las exógenas que serían todos los que son de mercado que en este caso son el precio del bien que produce la familia el precio del bien que solamente produce el mercado el salario el retorno al capital y la cantidad de horas disponibles de la familia entonces sí parece sencillo pero hay un montón de endógenas entonces ahora el laranjiano va a ser enorme el laranjiano va a ser L es igual a toda esa función adiós a toda esa función objetivo más el laranjiano que tiene que incluir a todos los ingresos que son estos como se dan cuenta les dije hace un rato ahí estaba el beneficio el beneficio es un ingreso entonces por eso es que primero matemáticamente no hay problema a que lado despejen les va a salir un mejor resultado pero teóricamente es preferible despejar primero los ingresos menos PM la dificultad de esto está en que como hay un montón de endógenas hay que derivar respecto a cada endógena entonces derivada del laranjiano respecto a CA deriva del laranjiano respecto a CM deriva del laranjiano respecto a H deriva del laranjiano respecto a LA deriva del laranjiano respecto a CA hasta ahí queda pueden también seguir derivando respecto a LF deriva respecto a LM deriva de L respecto a Q deriva respecto a L P doble pero ustedes pueden probarlo yo lo probé cuando también estaba estudiando igual que ustedes pero hay algunas ecuaciones que nos van a salir que son redundantes es decir que van a decirnos la misma información entonces por eso es que por ejemplo esta ecuación va a salirnos redundante nos va a dar la misma información que otra que ya está antes entonces solamente vamos a necesitar hasta acá las demás las pueden hallar pero les va a salir que son redundantes entonces esto tengo que derivar acá tendría 0.5 por CA a la menos 0.5 CM a la 0.5 por H a la 0.5 acá donde aparece CA menos lambda precio es igual a 0 acá igual 0.5 CA 0.5 CM menos 0.5 H a la 0.5 menos lambda precio de M es igual a 0 0.5 CA 0.5 CM 0.5 H menos 0.5 menos lambda b doble igual a 0 respecto a LA veamos nos va a salir que simplemente sería lambda por dos veces precio de A por 0.75 por LA a la menos 0.25 menos b doble es igual a 0 respecto acá también va a ser lambda por dos precio de A 0.75 CA a la menos 0.25 menos R igual a 0 entonces tengo ya un montón de condiciones en cada una de las condiciones puedo reemplazar o despejar lambda igual a los landas y va a salir un sistema de ecuaciones un sistema de cuantas ecuaciones 1 2 3 4 5 ecuaciones 5 ecuaciones con 5 incógnitas así que se puede resolver y como va a ser un poquito más largo lo dejamos en el zulenario pero básicamente lo que hay que hacer acá es despejar los landas despejan lambda y va a ser lambda es igual a una expresión es igual a otra expresión y pueden tomar pares puedo tomar primero ese par de ese par me va a salir seguro una expresión luego otro par me va a salir otra expresión así van a salir cinco ecuaciones cinco ecuaciones con signo incógnita se puede resolver tranquilamente no hay problema la pregunta acá es más interesante es saber si ese problema es separable o no separable porque ustedes dirán ya esto me parece muy complicado yo cuando hago algebra a veces se me pasa el signo en vez de escribir 0.025 escribo 0.25 a veces mi letra p parece no parece una p parece una a prefiero hacerlo separado porque muchas variables mi cabeza se vuelve loca y a mí me gusta resolver problemas así larguísimos con ecuaciones larguísimas restricciones larguísimas se me hace dificultoso la pregunta es ¿este problema lo podría resolver separadamente como el problema 1? entonces a eso nos está diciendo la pregunta se muestre que las decisiones de producción son separables de las decisiones de consumo analice si se satisface la relación inversa es decir si las decisiones de consumo son separables de las decisiones de producción para que sea separable yo tengo que decir lo siguiente mi decisión de consumo es independiente de mi decisión de producción y a la vez lo opuesto mi decisión de producción es independiente es independiente de mi decisión de consumo y eso se cumplía en nuestro primer en nuestro primer problema ¿no? regresamos al primer problema y cuando hacíamos la parte del problema del productor que era maximizar beneficios ahí no aparecía en ningún lado cuánto quería consumir la persona no solamente maximizar el bienestar maximizar su beneficio perdón y ya está no aparecía cuánto consumir cuando tenías que consumir nada simplemente estaba aquí y cuando llegamos al problema de maximización de la utilidad aparecía el h pero si se dan cuenta cuando derivamos en ninguna ecuación aparece este beneficio que es pi aparece el pi que salía de nuestra decisión de producción pero si nos damos cuenta ese pi no aparece en ninguna condición de maximización eso quiere decir que si este pi hubiera sido cualquier otro no hubiera afectado la decisión de maximización de utilidad por eso es que son separables a pesar de que aparece acá ese pi que viene del ejercicio de maximización de beneficios como productor no afectó la decisión entonces por eso es que se podría separar ahora veamos qué sucede aquí entonces en una de las decisiones esto es la c a ver ya de estas dos ecuaciones finales de esta ecuación de acá y de esta ecuación de acá despejemos ya si despejamos estas dos ecuaciones vamos a tener lo siguiente dos veces el precio de A por 0.75 por LA a la menos 0.25 es igual a W dos veces precio de A por 0.75 por K menos 0.25 es igual a R entonces notamos que los factores de producción en este caso que son L y K si los despejamos solamente van a depender de W y del precio de ese bien con eso podemos decir que la producción no depende la decisión de producción no depende del consumo ¿por qué? porque LA que es la cantidad más nueva y K solamente dependen de W y del precio entonces no aparece ni CA ni otras cosas eso está bien ahora vayamos a la otra condición que si la decisión de consumo afecta a la decisión de producción y para eso nos vamos a fijar en las otras tres condiciones si nosotros vamos ahí acá por ejemplo nos va a pasar que estas decisiones de consumo van a depender de los precios de estos y cuando vamos a despejar va a resultar que esas CA CM y CH van a depender de L y también van a depender de K entonces va a resultar que lo resuelvan con cuidado que CCA va a estar en función de L y de K CCM y el ocio va a estar en función de L y de K y evidentemente otros factores más de los precios de los bienes y otras cosas más exógenas más entonces si resulta eso me está diciendo que esta decisión de consumir A va a depender de los factores de producción entonces el consumo no es independiente de la producción por tanto esto no es posible entonces si no se cumplen ambas proposiciones el modelo no es separable y si no es separable la única forma de solucionarlo es así si el modelo es separable se puede solucionar así o también se puede solucionar separando el problema de maximización de beneficios y el problema de maximización de utilidad entonces algo un poquito enrevesado yo lo sé que implica un montón de álgebra pero les prometo que es la última vez en su sobregrado que van a ver ese tema ok ya pasó mucho tiempo veamos al siguiente tema que es intervención del mercado para no hacerla larga la solución de cómo sale la demanda de consumo del bien A la demanda del consumo del bien M el ocio está en el solucionario es básicamente álgebra no hay mucho que explicar solamente es despejar así que eso queda para que practique y lo chequean con su con su solucionario ahora vayamos al 3 preguntas chicos hasta ahí el 3 y es un tema más sencillo en un mercado competitivo operan 10 empresas idénticas con una función de producción igual a la siguiente la cantidad del bien X se produce utilizando capital y mano de obra y hay 10 empresas número de empresas 10 la demanda de mercado del bien X es 1000 menos 20p los precios de los factores de producción son W igual a 4 y R es igual a 4 a corto plazo el capital es fijo y es igual a 16 nos dice determina el equilibrio en corto plazo en esa economía entonces ya tenemos la demanda que está acá nos falta la oferta entonces para determinar la oferta de una economía tenemos que preguntarnos cómo se comporta cada empresa de esa industria o esa economía entonces lo que vamos a hacer es preguntarle a la empresa oye cuál es tu función de cuál es tu oferta cuál es tu curva de oferta y para eso vamos a minimizar los costos minimizamos los costos de esa empresa puse solamente utilizando el ICA sería el costo de utilizar L y el costo de utilizar K que el K está fijo sujeto a su función de producción tenemos ahí una función sencilla que además sabemos que K es 4 entonces que es sencillo Ct es igual a W LI más R que es 4 y que K es 16 entonces sería 64 y a K de doble es 4 en la función de restricción también podemos despejar XI K como es fijo y es 16 a la 1 medio sería 4 por LI a la 1 medio ¿qué puedo hacer? simplemente esto pero esto llevarlo acá ¿no? si hago eso tendría un problema así minimizo costo total es igual a 4 veces XI entre 4 todo esto al cuadrado más 64 y ahí la única endógena es X la cantidad producida entonces deriva del costo total respecto a la cantidad igual a 0 y va a salir ahí que la demanda de nuestra empresa por mano de obra es XI al cuadrado entre 16 con esa información yo la puedo reemplazar acá y ya sé cuánto es mi mi producción no puedo hacer eso vamos acá XI es igual a 16 elevado a 1 medio sería 4 por XI al cuadrado entre 16 Diego pero aliviar esto respecto a X no bajaría el exponente o estoy haciendo mal los cálculos o sea se deriva la función mínimo que es esto hay un X al cuadrado no bajaría el exponente aquí vamos a poder hacer esto vamos a despejar paso a paso si a XI entre 4 todo esto al cuadrado sería LI sería como total es igual a 4 veces XI entre 4 al cuadrado más 64 que sería consultar respecto a XI sería igual a sería 4 por 2 veces XI entre 16 más 64 eso debería ser igual a 0 hay un problema acá tenemos un problema porque va a salir negativo que nos hemos equivocado a ver 4 LI más 64 5 5 6 6 6 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 Y ya. A ver, replantemos el problema, porque... No está alineado con coste. A ver, empecemos acá. Si la cantidad a producir depende del capital, que es 16, eso elevado a la 1.5 sería 4. Li, 1.5. Si yo despejo Li ahí, ¿qué pasaría? Sería simplemente Xi entre 4, por eso elevado al cuadrado. Li sería Xi al cuadrado entre 8. Como SLI solamente está en función de la cantidad a producir, la puedo utilizar. Me está diciendo, si yo produzco mayor cantidad, voy a necesitar mayor mano de obra. Ya. Entonces, yo sería lo que necesito. Luego, tengo mi costo total, que sería igual a... WLI más R por KI. Costo total es igual a WLI, que ya sé que es Xi al cuadrado entre 8, más R por K, que ya sé que es 16. W también sé que es 4, ¿no? Costo total sería igual a Xi al cuadrado entre 2, más 16, pero 16 R, también sabemos que es 4. Entonces, acá sería 64. O sea, sería mi costo total. Como es un problema de corto plazo, creo que es la mejor forma de solucionarlo. Ok. Ya. Ustedes recuerdan esta condición, precio es igual al costo marginal. En una economía competitiva, resulta que el precio tiene que ser igual al costo marginal. ¿Por qué? Porque si el precio es mayor al costo marginal, resulta que mi última unidad producida me cuesta más barato de lo que yo lo vendo en el mercado. Si sucede así, ¿qué va a pasar? Va a haber un montón de competidores que van a querer entrar al mercado porque estoy teniendo ganancias. Estoy cobrando más de lo que me cuesta producir. Entonces, mi cantidad de competidores va a aumentar. Si aumenta mi cantidad de competidores, los competidores lo que van a hacer es bajar el precio para competir conmigo. Si el precio baja, entonces va a suceder que el precio va a volver a ir a igualar al costo marginal. ¿Qué sucede si mi precio es menor al costo marginal? Resulta que mi última unidad producida es mucho más costosa del precio al que lo vendo. Entonces, estoy teniendo pérdidas. Si tengo pérdidas, las empresas del sector, que también son igualitas a mí, van a decir, no, mejor salgo del mercado. Si salen del mercado, esas empresas salen del mercado. Yo, que me voy a quedar solo o con pocos competidores, voy a poder elevar el precio. Entonces, de vuelta, regresamos al equilibrio que es precios igual al costo marginal. Entonces, por eso es que esa condición nos va a servir para hallar la oferta. Entonces, acá puedo sacar el costo marginal. Es igual a 2XY entre 2 más nada. Sería XY. Entonces, acá, precio igual al costo marginal, que es XY. Y esto es una relación entre precio y cantidad. Y encima es una relación positiva, ¿no? Porque... A más precio, más cantidad. Entonces, tiene pérdida positiva. Entonces, resulta que es una curva de oferta. Esa sería mi curva de oferta. Acá estoy dudando. Acá es 16. Nadie me avisó que acá es 16. Acá es 16. Entonces, sería... 4. Acá sería 4. Y acá sería X medios. Entonces, sería mi curva de oferta. Si yo la grafico, acá precio, acá cantidad. Cuando la cantidad es 0, el precio es 0. O cuando el precio es 0, la cantidad es 0. Y esto sube con una pendiente de menos... Perdón, pendiente positiva de 1 medio. Pero esa es mi curva de oferta para una empresa. Entonces, si yo quiero saber la oferta para todas las empresas, lo que tengo que hacer es... La oferta de todas las empresas es igual a la sumatoria de la cantidad de cada una de las empresas. Entonces, yo sé lo siguiente. Yo sé que esta es mi curva de oferta. Pero necesito despejarla para utilizarla en esa fórmula. Voy a despejar ahí. Acá sería X y es igual a dos veces el precio. O sea, acá. La oferta de toda la industria es la sumatoria de dos veces precio. Desde la empresa 1 hasta la empresa 10. Y como son idénticas, es simplemente multiplicada por 10, ¿no? Entonces, 20 P. Entonces, ya tengo acá mi curva de oferta, pero de toda la economía o de toda la industria. No solamente de uno. A eso se le llama una suma horizontal. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando esa curva de oferta y la estoy sumando horizontalmente 10 veces. Es decir, a esta curva le he sumado, esta sería dos veces la oferta, esta sería tres veces la oferta, esta sería cuatro veces la oferta, así hasta 10 veces la oferta, ¿no? Eso sería una suma horizontal. Una suma vertical hubiera sido al revés. Dos veces la oferta, tres veces la oferta, cuatro veces la oferta. La suma horizontal que hemos hecho ahorita nos sirve para esto del tema de oferta agregada u oferta de la industria. La suma vertical les va a servir para otros temas como para bienes públicos. Entonces pueden no saber cómo se llama, porque a veces es confuso. No se olviden que es suma horizontal. En otros temas de micro van a pedirle suma horizontal, que sería al revés. Ya no sumar, ya no sumar, en este caso hacíamos esto, ¿no? XS es igual a la sumatoria de XI, que sería la suma horizontal. La suma vertical hubiera sido precio agregado, es igual a la sumatoria de los precios individuales. Es la suma de la misma curva, simplemente que, porque estamos utilizando esta misma ecuación, simplemente que estamos yendo en sentidos contra, en sentidos opuestos. Entonces ya tenemos oferta y demanda. Esta es la oferta, la demanda era esta. Entonces el equilibrio es simplemente el momento en el cual la oferta y la demanda se igualan. Entonces 20P tiene que ser igual a 1000 menos 20P, que sería 40P igual a 1000. Y eso va a ser, si nosotros acá despejamos, sería 1000 entre 40, sería 25. Entonces el precio de equilibrio es 25. Ese 25 puedo reemplazarlo acá o acá, me da igual, y la cantidad me debe salir idéntica, que en este caso es 500. Entonces el precio de equilibrio es 25 y la cantidad de equilibrio es 25. Eso es fácil, no hay problema. Ahora, lo difícil está en la intervención del Estado. Vamos a poner acá cantidad, aquí sí, acá el precio. Vamos a dibujar la oferta y la demanda. Como ya dijimos hace un rato, la oferta empezaba en cero, ¿no? Acá tenía pendiente, pendiente igual a un medio. Y la oferta, acá, pero la demanda, que es esta. Es esta. Y me está diciendo que el intercepto es 1000. Es decir, empieza por acá. Tiene una pendiente de menos 20. Acá está en 1000, tiene una pendiente de menos 20. Cuando el precio es cero, acá sería 1000, ¿no? Y los lugares donde se juntan son simplemente 25 y 500. No, acá cometí un error grave. Gravísimo. Para graficar la demanda, no puedo utilizar la ecuación esta. ¿Por qué? Porque esta ecuación me está diciendo que YD debería estar en el eje vertical. Y YD debería estar en el eje horizontal. Entonces, es un error grave. Lo que tengo que hacer es despejar. Entonces, sería 20P es igual a X menos 1000. P es igual a X entre 20 menos 1000 entre 20, que sería simplemente 50. Entonces, ahí recién puedo graficar acá. Entonces, me dice el intercepto es 50. Bueno, eso sería... 1000 menos... Esto es menos, esto es más. Menos, más. 50. Y la pendiente sería... Menos 1 entre 20. Y si el precio es cero... Resulta que el X va a ser 1000, ¿no? El precio es cero. Es 1000. Hace un rato cometí un error gravísimo. Simplemente por no haber despejado. Entonces, queda así. 25. 500. Ahora me dicen... Compruebe los efectos sobre el equilibrio de un puesto específico de T es igual a 2 sobre la producción. Les voy a enseñar lo que es más fácil para esto. Imaginen que un impuesto de suma fija, es decir, un impuesto fijo, una cantidad, es una cuña. Esta es una cuña. Si me dicen que el impuesto es de este tamaño, yo lo hago encajar acá. Que encaje exactamente. Y ya está. Si me dicen que es un impuesto al consumidor, lo que yo hago es que la función del consumidor, que es la demanda, pase por ese punto. Entonces, es mi demanda la que se está moviendo. Eso sí es un impuesto al consumidor. Entonces, mi nuevo equilibrio sería este puntito, ¿no? Que es acá. Si por el contrario me dicen que el impuesto es al productor, la cuña es la misma. Solamente que la, como es al productor, es la otra que se mueve. Entonces, voy a hacer de que la oferta se mueva hacia ese lado. Que cruce por ese puntito donde termina la cuña. Y mi nuevo equilibrio sería este punto. Y con ese punto, ya bueno, ya sé acá, ¿no? Cuáles van a ser los interceptos. Eso es una forma sencilla de hacerlo. Y eso es para impuestos. Esto resulta que también puede haber subsidios. Que es lo opuesto al impuesto, ¿no? En el impuesto te dicen, tú como ciudadano paga una cantidad. En el caso de subsidios es lo opuesto. El Estado le va a dar una cantidad. Entonces, en lugar de que la cuña vaya por acá, va por el otro lado. La cuña se pone acá. Y esa cuña, igual. Si me dicen, es un subsidio al productor. Lo que hago es muevo la oferta de modo que coincida con ese punto. Donde está el final de esa cuña. Y mi nuevo equilibrio sería ese. Si me dicen, el subsidio es al consumidor. Entonces, lo que tengo que hacer es mover mi curva de demanda. De modo que choque con el punto donde termina la cuña. Y mi nuevo equilibrio sería ese. Entonces, es un truco sencillo para que no tengan muchos problemas al momento de hacer estos cinco ejercicios. Es más intuitivo, yo diría. O sea, variamos el ejercicio en sí. O sea, me dice que le he puesto 2. Entonces, esta cuña vale 2. Vale 2. Si vale 2, lo que me está diciendo es que si yo proyecto esto acá. Y proyecto el inicio y el final de la cuña. Esa distancia es 2. ¿Qué más? Y es sobre la producción. Si es sobre la producción, es la oferta la que se está moviendo. Mi curva de oferta inicial era la siguiente, ¿no? Precio igual a XI entre 2. A esa oferta le tengo que sumar el impuesto que es 2. Ya está. Entonces, al precio le aumento el impuesto de 2. Esta sería mi nueva curva de oferta. Tiene sentido, ¿no? Porque ahora el intercepto es 2. Pues acá el intercepto es 2. Lo único que ha pasado es que se ha movido paralelamente la curva. O sea, quiero hallar el nuevo equilibrio. Tengo que igualar esta nueva curva de oferta con la curva de demanda que era la habitual, ¿no? Que es XI es igual a... Esta es nuestra curva de... Esta es mi curva individual. Tendría que agregarla. Mi curva de oferta al final va a salir así, ¿no? ¿Dónde está? O sea, 20V menos 40. Igualo con mi demanda. Y resulta que en el equilibrio me va a salir que es 480. Acá más o menos 480. Y el precio me va a salir que es 26. Acá es 26. Como yo sé que esa cuña vale 2, acá va a ser 24. Entonces ya se me hace más fácil asignizarlo. Y ahí ustedes pueden ver cómo cambia los excedentes del consumidor y del productor, ¿no? Por ejemplo, el excedente del productor inicialmente, el excedente del consumidor inicialmente, era todo esto. Todo un triángulo. Ahora, el excedente del consumidor va a ser más chiquito. Va a ser este triángulo hasta el precio 26. El excedente del consumidor inicialmente, el excedente del consumidor inicialmente, el excedente del productor, va a ser este triángulo. Y la recaudación del gobierno va a ser este rectángulo. En este ejemplo, ¿cuánto va a ser la recaudación? Va a ser 2 por 480. Y esta parte, triangulito, que aparece solitario. Este triangulito se le llama el PES, que es la pérdida de deficiencia social. Esa pérdida es irrecuperable. No se va ni para el consumidor, ni se va para el productor, ni se va para el gobierno. Y está asociado a dos cosas. Uno, a que como ahora el precio es más grande, porque hay un impuesto, se va a consumir menos. Se consume menos. Hay gente que va a decir, mira, yo no puedo consumir este bien a este precio. Entonces, dejo de consumir. Si consumes menos, tu utilidad se reduce como consumidor. Y por otro lado, hay cierta cantidad que vas a seguir consumiendo. Seguir consumiendo. No sé, por ejemplo, panes, ¿no? Aumenta el precio del pan por un impuesto. Consumiré menos pan. Pero igual hay una cantidad de pan que siempre voy a consumir. Esos panes que estoy consumiendo, a pesar de que ha habido el precio mayor, me están costando más. Y como me cuestan más, también mi utilidad se reduce. Entonces, estos dos efectos hacen que ese pez sea irrecuperable. El siguiente ejercicio, el 4, es idéntico a este. Pero la parte B, la parte 2, sí es un poquito distinta. Este tipo de impuesto que hemos puesto ahorita, es un impuesto de suma fija. Por cada unidad que tú vendes, te ponemos un impuesto de 12 soles, dice. Pero también puede suceder que te digan, no, el impuesto está en porcentaje. Por ejemplo, en A%. Si es en porcentaje, lo que va a pasar es que tu curva ya no se va a mover paralelamente, sino que va a cambiar la pendiente. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, entonces cantidad de precio, que me van a poner a la producción un impuesto, la pendiente se va a cambiar así. Esa sería la oferta con impuesto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Supongamos, a esta cantidad que yo quería consumir, antes sin impuestos, yo pagaba este precio. Ahora, con impuestos, esa misma cantidad, ya tengo que pagar, tengo que pagar este precio. Por eso es que la curva de oferta se mueve hacia la izquierda cuando hay impuestos. Si habría subsidio en porcentaje, sería al revés, ¿no? La curva se echaría, no sería más parada. Entonces, esto es el ejemplo de 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 un de un impuesto en el caso que sea en porcentaje a la oferta. Y veamos cómo sería si es a la demanda. Un impuesto ahora también de a porciento, pero al consumidor. Será al productor. Si fuera el caso del consumidor, pasaría a lo siguiente. La demanda también cambiaría de pendiente, pero de la siguiente forma. Así. Entonces, esta sería mi demanda, pero con impuesto. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero consumir esa cantidad sin impuesto, me costaba este precio cero. Ahora, con impuesto, me toca pagar un precio mucho mayor. Entonces, es bastante interesante, ¿no? El cambio de pendiente es distinto cuando es oferta y cuando es demanda. Uno pensaría que la demanda se debería mover así, ¿no? Pero no, se mueve la demanda como eje del punto de acá. Entonces, esas son las formas de expresar las los impuestos. Entonces, por ejemplo, acá, este sería el nuevo equilibrio, ¿no? El nuevo equilibrio. Este era el equilibrio inicial, este era el equilibrio final. Entonces, este era el precio inicial. Ahora, el impuesto va a ser todo esto. o sea, acá tendríamos todo esto sería el monto de T, que sería la multiplicación de T por ciento o de A por ciento por el precio que teníamos inicialmente. todo esto sería la recaudación, excedente del consumidor, excedente del productor y acá el precio. Acá en el caso de la del impuesto al consumidor pero en porcentaje. este era el equilibrio inicial donde teníamos un precio inicial. Este es el equilibrio final. Todo esto sería el impuesto. lo no 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 si como te lo la la manda mes . todo esto sería el impuesto igual recaudación esta precedente el consumidor precedente el productor y finalmente el pez el ejercicio número 4 es idéntico al que hemos puesto hace un rato donde hay un subsidio ya les dije, en el caso del subsidio la cuña ya no viene por delante, ¿no? si no viene por el lado contrario entonces simplemente tienen que aplicar eso en el caso del subsidio hay algo que quizás les va a romper la cabeza que es lo siguiente voy a explicar el toque si la cuña viene acá este rectángulo que se forma acá resulta ser el desembolso del subsidio que hace el estado ya no es recaudación sino es desembolso de ese estado el excedente del consumidor ahora va a ser toda esta área que voy a marcar y el excedente del productor va a ser toda el área que voy a marcar en verde y como se dan cuenta excedente del productor excedente del consumidor y desembolso del subsidio del estado se superpone no y tiene sentido porque ahora están alcanzando tanto productor y consumidor mayores niveles de satisfacción porque el estado está poniendo una parte adicional que no era de mercado sino que le está poniendo exógenamente entonces se superponen esas superficies eso es lo interesante en el subsidio que a veces ha pasado de que en un examen les ponen subsidio y como ven que se superponen las áreas entran en crisis y no saben qué hacer pero está bien que es superpone no hay problema bueno chicos ya me pasé siete minutos tienen preguntas no lo podemos dejar ahí ok chicos entonces nos vemos